Por el año hoy perdemos un efecto de economía y la gente se va a estar juntos con elximamiento de la tecnología pero tendremos realmente en la presentación de toda la tecnología para el sector, la tecnología que traer y todo la tecnología, a partir de la tecnología y la tecnología se va a tener mucha gente que hace una tecnología. el trabajo del desarrollo control de tu desarrollo no hay problema. No hay problema. Pero ya está en un momento en el que tiene que estar, lo mismo que a mí me hace un año, como la mano en la mano del arquitectón y de la cara se ponga en la cara, cuando tiene que estar, pues no hay nada que escribir en el canal. Entonces, lo queietan bien la vuelta con el tema de la gente, lo que quiero es decir, no es nada que hispano. Entende? Pero, por ejemplo, pero la ventana tiene que tener un producto de la ventana y el producto de la ventana y el producto de la ventana con 60% de la buena posibilidad. Pero vamos a preguntarnos eso, porque creo que bueno, digamos que se va a dar la ventana, que hay muchas en realidad, que es tipo, si quiero y pero aquí, no, 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 yo quiero, quiero pasar que pues mejor que te lo hay, que me lo voy a dar aquí el panel, que es un problema que hay que trabajar en la ventana de la persona, pero cuando creo que hay aquí el equipo de la ventana, No, pero hasta ninguna persona me tengo que hacer una campaña a sus ganas de centenas, son 18 años que me he conocido, sino que me tengo que saber un sexo. Pero bueno, ahora si quedara un té, ahora en una pecarilla es una que queda en las leyes de la internet. Y aunque me tengo que decir que en 3 o 3, se tiene que decir que la gente tiene la ventana, la ventana y la ventana. Entonces, en 3 o 3, en 3, en 4, 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 en 5, porque puede ver todo el buen esfuerzo, todo el barrio listo, todo el barrio listo y todo el mundo es contigo, la necesidad de obtener esto pero con cualquier comunidad, todavía tenía la ciencia de el futuro con ahora el espacio fundamental y qué valores que adentaremos y todo el trabajo que hay así, que tiene que tener un ejemplo y lo ha hecho en mucho lejos, en mucho posible y en la derecha en la gente también está y por ahí desde el lugar, en el lugar de la música ...como... ...y en la cuenta de la cuenta de la cuenta de la cuenta de la cuenta del auto... ...ya, es que en la cuenta de la cuenta de la cuenta de la cuenta de una... ...un sentimiento muy fuerte de no hay que reclamar el auto... ...y es el otro porque no. ...pero el único existente de los últimos 35 años... ...es que nuestros familiares tienen un 18-19 que han ganado... ...y que sembran en libertad, creyentes y presidencia, que no tienen un gobierno de los últimos 35 años... ...es que en este momento está nuestro machista, de la misma forma, que no se ha dado cuenta de una persona que ha sido producida. Este es el programa de la Cámara 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 de la Cámara.